Lo has ocultado. ¿Por qué? Todos tenemos secretos, Capitán. ¿Por qué no fui informado? Pues ahora ya te puedes dar por informado, Oyo. Gracias. Gracias por nada, General. Llegas un día tarde y con un misil menos. Hay tres. Solo encontramos dos. Pues entonces ponte manos a la obra y arréglalo. ¿Y quién te arregla a ti, eh? No lo necesito. Soy un patriota protegiendo a su país. Te proteges a ti mismo. Cuatro Ghosts en el túnel. Ok, códigos funcionando. Aclimativo, ¿cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Sophie Ghosts. Me copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, ve tú detrás. Vamos. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. Espera, escucha. Trampas. Pinche güero, Grace. Veamos. Va a granada. Joder. Esto es un puto reino. Tendremos que deshabilitar. Recibido. Cuidado. Listo. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Los áceres se mueven, pero las tuberías nos bloquean. Aprovechemos la respuesta. Buena idea, carnal. Odio me dejes de nada. Cuando encontremos a Grace. Todo tú, Yogas. Ya está. Habrá más. Sigamos. Mis hombres usan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape y la evasión. ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? Vamos a olvidarlo, comandante. Nos entrenaste bien. Eres un buen soldado. Cuando esto acabe, vamos a hacer tacos al pastor en mi rancho. Psst. Hay que avanzar. No estamos solos. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Liquida el de la derecha. Bien hecho. Esto es un laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva a la red de fuego. Por si no hay más cargas. ¿Oíste eso? Suelta humo. Vas. Ahí va. Con pruéban. Cuanto te iba. Cuanto te iba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el mejor que tengo. Buena suerte. Gas, vamos al interior conmigo. ¿Cuál es el código? 627. Ojalá aún sirva. Pilotos, estamos en ya. ¡Atención! Estoy en el aire y os veo. Recibido. Bravo 2 va a la entrada. Podéis atacar en cuanto el blanco esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel general. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el... Cuando los Shadows huyan, localizamos a Graves y lo matamos. ¿Entendido? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, coge el designador y marca blancos para el helicóptero de Price. ¿Recibido? Venga, vamos. Fuerte de seguridad. Hay varios Shadows vigilando. Ese es nuestro objetivo. Listos para disparos de preasalto. Marca la entrada para atacarlas. Solicito ataque. Blanco marcado. Obtenido. Inicio el ataque. División al cuartel general y buscada Graves. Alejandro, acometa el caos idea por Valeria. Contigo. ¡A una! ¡A una! Si Graves está en el cuartel general, la información está mirando muy bien. Apoyo aéreo a la espera. Solicito apoyo. Posición marcada. Objetivo adquirido. Disparo real. Blanco marcado para disparar. ¡Esto es un pataco, tu aprecio! ¡Ah! ¡Esto es un pataco! ¡En la! ¡Esto es un pataco! ¡Estamos aprecio! ¡Es un pataco! ¡No, no! ¡Esto es un pataco! ¡No! ¡Mero! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Suspiro, atacamos la posición. Suspiro, muero. Suspiro, muero. Este es el edificio de las puertas de señales de Tai esta Gregor. Piedad que la guardia bandera. Bueno, que a ti me quede. Hope, comprueba esa puerta. Cerrada. Rudy, ¿qué tienes? Carga explosiva. Bien. Podéis atacar a todas las armas del héroe. Seréis a Graves. Abatidlo. Oye, Rudy. Lo siento por tu base. Yo también, hermano. Fuego. Tres. Dos. Uno. Ahora. Pilotos, estamos dentro. Oye, conmigo. Todos los dos, tú no estás. A ver, copio. Trápalo. El lugar está siendo fechado. Recibido. Y amén. Atención. Tengo que el equipo de la policía. Tengo que entrar a la policía. Y perdemos la comunicación. Podemos echar un vistazo. Negativo. Mantener vuestra posición. Quiero solo controlarlo. Si hay alguien que venga a nosotros. Corto. ¡Abran fuego! ¡Fuego de contención! ¡Despejado! ¡Vamos por Valeria! ¡Chado en el helicóptero! Esto nos da la oportunidad de avanzar. Sí, Valeria está en el hangar 3. Que no te vean. Nos abriremos paso hasta allá. Hangar 3. Vale. Podemos usar vehículos para cubrir los agachos. Ahí está. Hay un par de corredores cerca. ¿Y es que Graves no tomaba nada bueno? Normalmente vigilo a los gringos, pero... No. Yo confío en él. Los hombres malos pueden hacer el bien. Los buenos pueden hacer el mal. Muy cierto. ¿Qué significa gringo, exactamente? En la guerra México-Estadounidense. Los estadounidenses usaban abrigos verdes. ¿Cuándo fue? 1847. Los mexicanos querían que se fueran. ¡Gringo, go! ¡Gringo! Vaya, no tenía ni idea. Parece que los nuestros les están dando caña ahí fuera. Al día para hacer un shadow. Y que lo digas. Me acerco a tu posición. Si salimos de aquí con vida, te enseñaré algunas buenas groserías mexicanas. Te veo. Hagamos reconocimiento del lugar. Falta poco. El hangar está cerca. No te alejes. Vale. Cuidado. Cuidado. Vamos a irse. Vamos a irse. Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos higienos. Vamos a irse. Vamos a irse. Vamos a irse. Vamos a irse. Vamos a irse a irse. Vamos a irse. Vamos a irse. ¿Estás entendido? No tiene munición Despejado Todo despejado Vamos al contenedor Ahora aseguremos esta posición hasta que Sob, Ghost y Rudy tomen a Greaves Gas a Bravo 6, prisionera asegurada Vale, mantente alerta ¿Rudy, fuerte en los códigos? No, tiene algo un poco más fuerte Cerrada, Rudy, ¿qué tienes? Carga explosiva Bien Podéis atacar a todas las armas de mi enemigo Si veis a Greaves, abatidlo Oye, Rudy, lo siento por tu base Yo también, hermano Colócala 3, 2, 1, ahora ¡Contacto! ¡Primera planta! Está huyendo, entrad ahí ¡Va, va, va! ¡Ahora! ¡Escapa, Greaves! Parece que tenemos vía libre Vayan a la sala de control Hay una salida por atrás Graves la habrá utilizado Mueve el culo Ghost, ¿vienes? No, id vosotros Yo ayudaré a Price y al piloto ¡Mira! No, es nuestro ¡Mierda! ¡Mierda, Greaves Tiene un puto tanque! ¡Qué ganas de cargarme a ese cabrón! ¡Necesitaremos algo más fuerte para matar a Cleaves en la caja! Aquí es donde ha vencado a vos Podemos encontrar muchas cosas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!